Por favor, les pido que compartan este video, que le den manita arriba y que se suscriban, porque el día de hoy la Guardia Nacional, el Ejército, todos están dando resultados con el caso del periodista Margarito Martínez, que lamentablemente, pues, perdió la vida. Y todo salió, salió Anthony Blicken, de allá de Estados Unidos, a decir, no, es que no puede ser, el presidente de la República tiene un problema grave, el problema de la inseguridad, además de que ataca a los periodistas, ni siquiera puede resolver el tema de la violencia en su país. Así señalaban los Estados Unidos, y el día de hoy el Ejército dice, no te equivocas, ahora sí estamos dando respuesta. Allí en Tijuana, los periodistas, un grupo de periodistas, intervinieron al presidente López Obrador y se manifestaron en su contra, exigiéndole respuesta inmediata. Pues bueno, ¿cuándo se había manifestado de esa manera? Pues el que lo hacía, amanecía en bolsitas y partidos en cachito, ¿no? La película del infierno se queda bastante corta, la dictadura perfecta también se la recomiendo. Son películas que se quedan cortas a la realidad. Y los periodistas no eran ajenos a esa situación. Por eso me parece lamentable, deleznable, sucio, bajo, que vayan a morder la mano que les quitó el bozal. Bueno, el presidente de la República ha dicho, voy a solucionar su problema, pero denme tiempo y a eso va a los recorridos. Y el presidente de la República detuvo, bueno, en conjunto con, porque el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, recuerden, se detuvieron a cinco personas involucradas con la pérdida de la vida de esta persona, de Margarito Martínez. ¿Será que Loret de Mola va a sacar esta nota? ¿Será que Carmen Aristegui va a difundir esta nota? ¿Doria? No los veo, no los veo dándole difusión a esta nota, porque no les conviene, nunca les va a convenir publicar los logros de la Cuarta Transformación. Un problema que dejaron los gobiernos anteriores y que el presidente le da solución. Escuchemos a Cresencio cómo señala que detuvieron a estas personas. Vamos a escucharlo antes de comenzar. Le pido a favor que comparte este video, que le dé manita arriba, se suscriba a Iber Alejandro. Y estamos reportando en vivo, completamente en vivo. Díganle a la raza que se jalen a este en vivo. Se está poniendo muy bueno, ¿a poco o no? Claro que sí. Y pues bueno, vamos a continuar. Escuchemos con atención, por favor, lo que dice el presidente. Finalmente, vamos a dar una información sobre una acción que se realizó en Tijuana, Baja California. Si lo ponen, por favor. En cuanto al asesinato del periodista Margarito Martínez Esquivel, ahorita en la madrugada, se realizó la detención de cinco presuntos responsables de este asesinato, con posesión de armas y droga. Dentro de las armas que se aseguraron están una pistola Smith & Wesson calibre 40 y un rifle AR-15 calibre .223. Estas armas son de origen norteamericano. Su fabricación es ahí, en este país. Vamos dentro de las investigaciones que se van a realizar a través del equipo que está considerado ahí en Tijuana, pues se va a ver si estas armas están o participaron en otros delitos y comprobar si estas armas también fueron las que se utilizaron en la muerte del periodista Margarito Martínez. Esta detención se realizó a través de una serie de trabajos de inteligencia por un grupo interinstitucional que ha estado conformado desde algunas semanas atrás por la Fiscalía del Estado de Baja California, por la Agencia Estatal de Investigaciones, también de ese Estado, por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por la Secretaría de la Defensa Nacional, por la Policía Ministerial Militar, que depende de la Secretaría de la Defensa, por la Secretaría de Marina, por CONACE, por CNI y por Guardia Nacional. Un equipo que se conformó en base a instrucciones del señor presidente para el apoyo a Baja California y que ha sido o que ha dado buenos resultados ya con este segundo atención a delitos de periodistas. Entonces, es todo, señor presidente. Gracias. Bueno, ahí está la información, ahí está la información para que no diga qué es lo que pasó el general Luis Cresencio Sandoval, reporta que se aseguraron hasta armas y lo está haciendo el presidente de la República en coordinación con el Ejército. ¿Y dónde está López Dóriga? Desaparecidos. No, si ustedes creen, vean ustedes su portal de estos chayoteros. Ni una sola palabra, ni una sola palabra de lo que hizo el presidente el día de hoy. No, les conviene, les conviene seguir diciendo, no, el presidente pues está haciendo lo peor, hay que juzgarlo, hay que darle con todo. Pues bueno, si así como señalan al presidente de la República por estos lamentables casos, hubieran, se hubieran manifestado, les juro que esta situación fuera completamente distinta. ¿Dónde están los reporteros que le exigían al presidente con tanto valor? Porque claro, son valientes, porque saben que el presidente de la República no los va a desaparecer, ¿verdad? Como a 43 estudiantes, el presidente no los va a mandar a callar. No, estos actos se generaron desde el neoliberalismo, desde que llega Salinas de Gortay, todo aquel que se manifestara, que hablara del tema del EZLN en aquel momento desaparecía. El que hablaba de Colosio y decía que, y señalaba a este expresidente desaparecía. Sí, era absurdo, pero era una realidad contundente. Era una constante en la vida política, en los medios de comunicación. Por eso todos se movían con billetes. A mí me tocaba ver, yo vivía en Matamoros, Tamaulipas. A ver, había temas que no podías hablar. Había temas, o sea, el periodista que señalaba un tema, de estos que ya saben, a mí me tocaba verlo. No me lo contaron, a mí me tocaba verlo. Allí en Matamoros, Tamaulipas. Y la gente de Tamaulipas no me va a dejar mentir cómo está la cosa y la situación de gruesa, ¿verdad? No me van a dejar mentir. Entonces, periodistas desaparecidos siempre, siempre, siempre. Y yo nunca vi a López Dóriga manifestándose. Yo nunca vi a Carmen Aristegui llorando por los periodistas. Nunca los vi. Nunca, créame, porque antes, a ver, no existía el internet. ¿Y qué veías las noticias con Joaquín López Dóriga? Tenían el monopolio de las comunicaciones bien, bien planteado. ¿Sabían? Por eso se vendían al mejor postor. Hoy, las redes sociales abrieron una puerta sin precedentes. Cualquier ciudadano puede ser reportero. Usted con una cámara, usted que me está viendo, puede transmitir en YouTube desde su celular y dar un programa. Ese es el poder de las redes sociales, el poder del pueblo para el pueblo. Ahora bien, también tiene sus pros y también tiene sus contras, como es el tema de la compra de bots, como lo es el de, pero sí, de Loret de Mola. Pero sí, este, la verdad es que el presidente está trabajando. Denle tiempo, denle tiempo, o sea, no, no quieran. O sea, el presidente se está concentrando en el tema que dejaron durante décadas, sexenios anteriores, y lo está, y quieren, mucha gente quiere que se resuelva al día siguiente. Y no, no es posible, pues el presidente no es una deidad. Es el presidente de la república, es un ser humano que también respira. Pero tampoco, este, López Doriga, tampoco Broso, tampoco Víctor Trujillo, ellos también cagan. No son dioses, como dice este Broso, parafraseando, pero ellos también cagan, ellos también sangran. Por favor, por favor, seamos serios en el análisis. Y, pues bueno, esto es un gran logro de la cuarta transformación. Vamos a hablar del presidente de la república en la conferencia matutina que se suscitó el día de hoy desde Colima. Me parece raro que se haya querido oír el internet hace unos momentos. Esperemos que no se, no nos tomen la transmisión, de verdad. Estamos aquí transmitiendo al pie del cañón, y cómo no, con el apoyo de todos ustedes que comparten estos videos. Gracias, gracias, gracias.